Hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante, que mucha gente, digamos a veces enreda o se confunde sobre cuál es la función del termostato, ¿sí? Pues bueno, a muchos, en varios videos he explicado que el termostato es el que se encarga de apagar la nevera por temperatura es decir, cuando ustedes le calibran la temperatura, él es el que se encarga de apagar la nevera cuando ya llegó la temperatura que necesita y de encender nuevamente el compresor cuando la temperatura aumenta dentro del refrigerador ¿Qué quiere decir aumenta? Que si más o menos la temperatura en el refrigerador debe estar entre 2 y 5 grados, ¿sí? Si la temperatura aumenta por encima del estándar, lo que hace es que prende el compresor para que otra vez vuelva a bajar, ¿sí? Esa es la función del termostato Pero bueno, ¿internamente cómo funciona? Vamos a ver esta parte el día de hoy ¿Qué trae internamente este bulbo? Pues bueno, esto acá, como ustedes pueden ver, que es como una varillita lo que tiene internamente es un orificio, ¿cierto? Es un tubo, que lo que contiene es un gas que se expande y se contrae de acuerdo a la temperatura que esencia, ¿cierto? Acá tenemos pues la punta, ¿sí? Que es por lo regular esta parte la que va por donde baja el aire frío, por el ducto o la que va pegada al evaporador cuando es una nevera convencional Recordemos que la nevera convencional trae un termostato que es de contacto Es decir, esta parte debe ir haciendo contacto con el evaporador para poder que esencia el frío Y cuando es una nevera no frost, el termostato es de ambiente ¿Qué quiere decir? Que va puesto en una parte por donde pasa el aire frío para que este esencia la temperatura Entonces recordemos que trae un gas que lo que hace es que se expande y se contrae de acuerdo pues a la temperatura que esencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Voy a voltear la cámara para que ustedes puedan ver que trae internamente el termostato acá en esta parte y cómo funciona Bueno amigos, como les decía, acá tengo el bulbo sensor, ¿sí? Acá tengo el termostato Si el bulbo sensor en cualquier parte está quebrado, ahí no hay nada que hacer Tenemos que cambiar el termostato completo Como les dije, acá tenemos la parte interna del termostato, ¿sí? Como pueden ver trae un diafragma ¿Qué es para qué? Para cuando el gas se expande y se contrae, él haga la función de abrir y cerrar el contacto que es lo que hace que interrumpa el paso de corriente para el compresor o le dé paso de corriente para que se active ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar acá Ese termostato tiene una particularidad Que si lo cerramos del todo, o sea, lo llevamos a cero Lo que va a hacer es que va a cerrar el contacto por completo ¿Sí? Ahí, el termostato jamás me va a prender Como pueden ver tiene una pestaña que lo que hace es que me empuja completamente Para que este no cierre, o sea, para que el contacto no cierre El contacto va a quedar abierto Quiere decir que la nevera se va a apagar Ese termostato es de una nevera comercial Bueno, no es de una nevera doméstica para que lo tengan en cuenta Pero su función es la misma y internamente está compuesto pues de lo mismo Sino que tiene esta particularidad que abre por completo el contacto Aquí lo que podemos ver es el diafragma Como pueden ver este se contrae Si, vamos a ver ahí ¿Si ven? Como abre y cierra Entonces, ¿qué es lo que hace? Tenemos acá que este tiene Como una semirrueda que lo que hace es que De acuerdo a la presión que nosotros le pongamos Él va a tener que bajar más la temperatura Para poder cerrar el contacto Esto quiere decir que nos va a enfriar más en el refrigerador Esto es lo que hace la perilla Y eso es lo que hace que, por ejemplo, acá Tenemos el termostato en cero ¿Si? Ahí se cerró del todo Quiere decir que no va a enfriar nunca Perdón, ahí se abrió del todo el contacto No va a enfriar nunca Entonces, vamos a Y aquí va a empezar a subir Quiere decir que Este diafragma se tiene que contraer Para poder cerrar el contacto Y el contacto, vamos a ver si lo logro enfocar bien Porque no le puedo quitar esta partecita roja Porque ahí es donde va el contacto ¿Si? Este termostato pues estaba fallando Y por eso se cambió de la nevera comercial Pero, ahí podemos ver el contacto Ahí vamos a cerrarlo ¿Si? Como podemos ver tiene unas platinitas Y lo que hace es que Este va ¿Si ve? Ahí abre del todo el contacto Vean, eso Mire que ahí abrió Ahí pues debería cerrar Seguramente la laminita está fallando Pero ahí debería Ahí queda abierto del todo Ahí no va a cerrar nunca el contacto Porque la laminita lo sube Ahí Debería de bajar Que es lo que hace que cierre el contacto Entonces acá lo que hacemos con esta media lunita Es que Abrimos más Para poder que La temperatura de la nevera sea muy baja ¿Cierto? Por lo regular Un refrigerador nunca va a bajar de cero Por lo regular estos termostatos van en el refrigerador ¿Si? Cuando son de NoFrost Algunas neveras como las Challenger Llevan el termostato en el congelador ¿Si? Entonces pues hay que mirar bien Que tipo de nevera tenemos nosotros Pero por lo regular el termostato siempre va en el refrigerador Entonces la temperatura nunca debe ser por debajo de cero Porque ella no congela en el refrigerador Ya pudimos ver acá Que es un diafragma Lo que hace que empuja el contacto Para abrir y cerrarlo Para darle paso de corriente al compresor Es algo muy sencillo ¿Si? Pero como podemos ver Se puede dañar por cualquier cosa Lo más importante es que Cuando el termostato está a temperatura ambiente El contacto esté midiendo corriente ¿Si? También hay que tener en cuenta Que si en cualquier parte del cuerpo Del bulbo sensor Se encuentra quebrado Quiere decir que se puede ver el orificio Debemos de cambiar inmediatamente Acá tengo un termostato que está También dañado como pueden ver No tiene acá el plástico ¿Si? Entonces si yo voy Reviso la nevera Voy a abrir acá El tubo Para que ustedes vean que es un tubo muy pequeño Parece como un capilar ¿Si? Entonces que vamos a hacer Vamos a mirar Como pueden ver Es un tubo Parecido a un capilar De una nevera Y lo que hace es que contiene el gas Y de acuerdo a la temperatura El se expande o se contrae Listo Es muy básico el funcionamiento Recordemos que si el cuerpo se encuentra abierto Tenemos que cambiarlo También que puede pasar con estos termostatos Que vayan perdiendo sensibilidad Termostatos que no tienen el cuerpo dañado O puede que no se vea Digamos al ojo humano Y lo que hacen es que no cierra Puede ser que no tengan el cuerpo dañado Pero lo que hace es que nunca hable Siempre va a terminar refrigerando Durante mucho tiempo Esto se puede deber a que Aquel frío que baja no es el óptimo O a que el termostato está dañado Si el frío que baja es el óptimo Y está congelando los productos Que hay en el refrigerador Debemos de cambiar el termostato Porque está fallando Listo Espero que lo tengan muy en cuenta Espero que hayan aprendido Del por qué el termostato se abre y se cierra Y cuáles son las causas Para que este se dañe Y tengamos que cambiarlo Bueno Espero que les sea de mucha utilidad Recordemos que esta pieza es súper importante Para que nuestro refrigerador Trabaje en óptimas condiciones Para que nuestros productos Siempre estén a la temperatura Que necesitemos Y no se nos vayan a averiar Ya sabemos que es muy fácil de cambiar Es muy fácil de diagnosticar Para que ustedes puedan arreglar Sus refrigeradores en sus casas Y puedan ayudarle a más personas Que lo necesiten Ya saben que se pueden suscribir acá abajo Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!